Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, los precios siguen moderándose. La inflación se sitúa en el 2,8%, por debajo del 3% por primera vez en los últimos seis meses. Esto ha sido así gracias a la evolución a la baja de los precios de la electricidad y la estabilidad en los precios de los alimentos. Además, la inflación subyacente se sitúa en el 3,4%, ese es el más bajo en los últimos dos años. Esto está permitiendo que los hogares recuperen poder adquisitivo y que las empresas recuperen competitividad. Hacemos, por lo tanto, compatible la moderación de los precios con el mantenimiento del escudo social y el apoyo a los hogares y las familias más necesitadas.